¡Suscríbete! Del Caribe aflora, bella encantadora, con mar y río una gran sociedad. Barranquilla hermosa, yo te canto ahora, con gratitud y amor del cantor al pueblo que adora, a la nobleza y sentirme a tu gente acogedora, a mi patria chiquita que me apoyó. ¡Suscríbete! 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 Y con usted Chelito de Castro De Barranquilla de Cozobo ¡Auventada! ¡Auventada! ¡Vamos! Música Música